Ay, cómo te extraño. Te buscamos, te buscamos en ese río y no te encontramos. Te extraño un chingo. Por ahí la que andas enamorando a las muchachas, la carne es débil, padre. Además, ¿sabe qué, padre? Usted encárguese de su iglesia y a mí déjeme en paz, padre. ¡Gracias!